Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Llevo como una semana sin jugarlo, tío. Bueno, desde que me fui a Málaga. A ver, ¿qué cojones nos queda pendiente? Porque no me acuerdo. Nos quedaba matar al Caballero Blanco. Caballero Blanco. Sí, el Caballero Blanco, ¿no? Al Caballero de la Caca, pero su versión onírica. Me quedaba también matar a Zote. Hacer las misiones de la Green Troop. Que estuve viendo por internet. ¿Dónde está lo de la llama? Hay que conseguir varias llamas. No solo tres, ¿eh? Hay que matar a unos bichillos que tienen unas llamas y tal. Y una vez hecho eso, te enfrentas al rey de la Green Troop. ¿Qué más me queda pendiente? Me queda el Castillo Blanco, que posiblemente es lo que hagamos hoy. Y... poco más. La misión de la Dama Gris. Para conseguir los últimos trozos de máscara y esas cosillas que me quedan. Por cierto, tengo todos los avalorios ya. O sea, todos los... Los amuletos. O sea, en principio los tengo todos. Bueno, no sé si me falta la otra parte de esto. ¿Dónde se conseguía la parte negra? ¿En el Castillo Blanco? Luego lo miraré en internet. Si ya lo tengo todo, la Dama de... De las... de los... de las gemas estas... ¿Me dará el que me falta? No sé. A ver, eh... ¿Dónde está el teleport? ¿Dónde lo tengo? Ah, lo tengo aquí fuera. Vale, pues ahí habrá que ir para abajo, hasta donde el rey, coger... Vale, ok. Perfecto. A ver, gente. Los mandos. ¿Cómo eran? Vale. Es que no me acuerdo de nada. Tío, el Castillo Blanco, después de una semana sin jugar, creo que va a ser un puto suicidio, eh. Perdón. Ah, que era para allá del todo, sí. Creo que va a ser un poco locura el Castillo Blanco, eh. Pero, coño, estoy preparado. I'm ready. Ready to explode. Porque para el Castillo Blanco seguramente... No, que está abajo. Espérate, ¿dónde estoy? Vale. Tío, me oriento fatal. ¡Qué cabrón! Pensé que te morías de un ataque. A ver. Para el Castillo Blanco posiblemente necesito una nueva combinación de... De... De charms. De reliquias. Porque no sé si una tan ofensiva como la que llevo sea lo mejor. Joder. No es un lugar de... De combate, por decir de una forma. Si no es un lugar de... Me cago con Dios. De... De plataformeo. ¿Sabes? Posiblemente lo más conveniente sea vida. Llevarme vida. Pero bueno, allá también hay banquitos. O sea, que me los cambiaré. Eh... Cuando lo necesite. Me los cambiaré en un banco y ya está. Así que tengo unos que me puse. Como este. Y este cual era mantenerme firme. El alcance... El alcance. El daño. Igual me convendría ponerme concentración rápida. Hostia. Hago overbooking. Overbooking. Va a poner la brújula. Y eso mismo. Ya veré si necesito algo más. O si necesito otra forma. Si no oculta era, ¿verdad? Ya veré si necesito otra cosa, tío. ¿Qué juego tan hermoso? Por cierto, llevamos 16 horas de juego. 16 horas de juego. Un cadáver con una coraza blanca. Ahora podemos entrar porque nuestra... Cuchilla onírica. O espada onírica. ¿Cómo se llamaba? Aquí juego onírico. Es más fuerte. ¿Os acordáis? Se aumentó la fuerza. A ver si pudimos entrar al castillo blanco. A ver, este sitio es jodido. Pero cuando digo jodido, digo a unos niveles que... Vamos. De frustración. De que... ¡Uy, Dios mío! De ti no me acordaba, cabrón. ¡Ay! No me acordaba de esto. ¡La madre que me parió! Ahí está. No me acordaba de eso, tío. Ha pillado de sorpresa. El guardián del castillo blanco, claro. Y el que estaba afuera. Había secret... ¡Eh! Había secretos, si no recuerdo mal. Hay caminos así como atajos. Pero a ver si consigo. Vale, banquito. A ver, la brújula no me hace falta. Porque aquí realmente no tienes mapa. No... No es esto tampoco. ¿El alcance? Bueno, el alcance para más adelante, cuando luche. Le podría poner la concentración... Profunda. Realmente. Curar el maestro. Al concentrarme, por todo el mal moverse... Curar las heridas. Esto creo que estaría guay. Esto va a estar bien. Vale, solo tengo espacio para uno. Canción de larvas. Contiene la ganadera de conseguirme al recibir daño. Venga, me la voy a llevar. Vale, vamos así. Vamos a probar con estos amuletos. Igual no son los mejores, pero... ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. ¡Uy, Javier, qué difícil! Tú espérate. Tú espérate y vas adelante. Yo recuerdo que había atajos, tío. Que los vi yo en un vídeo hace tiempo. Pero bueno. Vamos, que no lo recuerdo para nada. Aquí es donde está el rey... El rey blanco, creo. ¿Se llama rey blanco? Bueno, algo de eso se llamaba. Aquí vamos a sufrir, ¿eh? Os lo digo desde ya. Vamos a sufrir bastante. Guau. Empezamos. Hablando de... Ah, vale, vale. Está roto. Me cago en Dios. Te he reventado. Mira el cuerpecito. Hacia abajo. No sé. Creo que no. Pero es bonito, ¿eh? Una zona bonita, tío. ¿Dónde es? Ah, vale, vale. Por aquí. Vale. Vale. Primero interruptor. Hay que activar varios, si no recuerdo mal. Momento. Esto me abre ya la puerta de allá, ¿no? Habría que activar varios de estos. A lo largo del castillo. Esto me debería abrir... Sí. Me debería abrir aquí. Ahora empieza lo bueno, tío. Ahora empieza lo bueno, si no me equivoco. Hay pared secretas. También hay cosas escondidas. Hay que estar pendiente de todo, tío. Los aristócratas. A la mierda. Tío, ¿por qué cuando los mato y los impulso? Ah, para poder verlos no me lleva directamente. Vale, esto aquí ya era un poquito laberíntico, creo. Tenemos un camino aquí, por arriba. Otro camino por acá. Se inclinan ante mí, loco. Estos entienden. Entienden quién manda aquí. ¿Y otro aquí? Otro camino por aquí. Pero bueno. ¿Cuántos caminos hay? Bueno, esto está cerrado. Hay varios caminos y en todos hay que activar algo, creo. Eran como diferentes rutas, pero todas hay que cumplirlas. Vale, ¿veis esto aquí arriba? Esto antes era un atajo. Y te recordaba muchísimo camino. Y lo que hizo Team Cherry es... Bueno, nerfearlo, corregirlo. ¿Vale? Porque aquí podías rebotar de una parte. Hay una parte en la que podías rebotar y subir por aquí. Y atajabas completamente toda esta zona. Me acuerdo, me acuerdo. Porque yo lo hice. En su momento. Antes de que lo nerfearan. Esperamos que le quita toda la gracia, ¿eh? El desafío al lugar. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Jerier! Pero me cago en... Ya empezamos. Vale. ¡Coño! Lo que me ha costado. ¡Ay! ¡Uf! ¡Choco! ¡Me cago en! Vale, guay. ¡Me cago en la leche! Vale. Aquí me vais a escuchar cagarme en todo muchas veces, ¿eh? Vale. Estupendo. Este sitio es muy tildeante. Y esto no es lo difícil, ¿eh? Esto no es lo difícil. ¡Ey! Por aquí se puede ir, me acuerdo. Voy a intentarlo. Por aquí se podía ir. Me acuerdo. Era un atajo. Pero es complicado. Nah, es complicado. Vamos a hacer lo normal. Vamos a hacer lo normal. Es complicado entrar por ahí. ¡Jerier, coño! Tu puta calavera. Lo bueno es que al recibir daño, ganó alma. Eso es bueno, ¿eh? Porque me mantengo. ¿Cuál? Me cago en Dios. ¡No! Porque poco. Ah, vale, vale. Perfecto, mira. Me he agarrado con mierda. Lo que parece que no me da alma. Al pegarme con los pinchos, eso no me da alma, ¿eh? Eso no se considera daño. Voy bien, ¿eh? Voy perfecto, coño. ¿Para dónde? Para la derecha. Pero que no. Vale. ¿Por aquí? Sí, es por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Me lo he pasado. No jodas que hay que bajar. Lo bueno es que hay enemigos por el camino. Bueno, enemigos. NPCs con los que puedes pegarte. Te dan alma, tío. Vale, guay. ¡Joder! ¡Qué guay, tío! ¡Eh! No me está costando tanto, no me está costando tanto. Soy un puto pro. ¿Veis en dónde estamos? Vale, maravilloso. Entonces no está terminada. ¡Uy! Un banquito, coño. Ahora tocará ir por la izquierda. Uno de los caminos de la izquierda. Todo cerrado. Por ahí nada. Esto creo que nos llevaba al principio, ¿eh? Sí, salir. Eso pues le queremos irnos. Pero no me quiero ir. ¡Ey! ¡Coño! No esperaba eso. No esperaba que se me recupere la energía. Espera. ¿Y eso cómo coño es? Pregunto. Ah, vale. Vale, maravilloso. ¡Coño! ¡Joder! Ni la he visto. Estupendo. Hombre, tengo que dejar que pase un poquito de tiempo, ¿vale? En lo que me quitan vida y me quitan otra para recuperarla. ¡Dios! No me lo creen ni yo. También se puede ir por ahí también, ¿eh? Son atajos complicados que se pueden conseguir de... De alguna manera. Vale. Esta parte todavía no es lo difícil, ¿eh? ¡Joder! ¡Jaja! Pero, gerir, eres tonto. Ahora. Derecha, ¿no? ¡No, pero! Salté muy poco. Ahora, correcto. Vale, maravilloso. ¡Joder! No se me está dando tan mal como pensaba. Mierda. Un momentito, gente. Me están llamando por teléfono. Dime, Carlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí. Sin problema, sin problema. Dime. Cuéntame. No, 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 no. Amén. 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 No, desde luego. Sí, en tal sitio Vale Sí, organizarme y demás Ok, perfecto Sí Eso es lo que te quería preguntar Estaba por llamarte hoy O enviarte un whatsapp Para preguntarte sobre eso Vale Esa misma fe... Vale, ok Claro Ok De acuerdo Hombre, eso me partiría un poquito a mí a la mitad Sí, desde luego De acuerdo Sí Sí, tener... Tener... Tener dinero en esa cuenta Para cubrir ambos importes Por si acaso ¿No? Vale Ahí sí Vale, ok De acuerdo, sin problema Yo estaba pendiente de eso Yo estaba pendiente de eso Lo del pago ese Vale Ya véis igual Vale Sí, sí, no, no Está clarísimo Vale Perfecto, tío Que me asustaste Cuando me dijiste No, me he pensado mal así Pero... Ya... Ok Vale No, pero te agradezco igualmente la llamada Vale, perfecto Son buenas, en verdad Vale, tío Vale, sin problema, tío Y gracias por llamar, ¿vale? Vale, tío Venga, un abrazo Chao Vale, ya estoy, gente Perdonadme, eh Disculpadme No sé cuánto rato ha estado el teléfono Es que ha sido... Es mi gestor, ¿vale? Que ha habido unos problemillas con Hacienda No problemillas, sino... Imprevistos Ya estoy Creo que muteé el micrófono No me he dado la llamada Así que igual no escucháis nada ¿Dónde estoy? Vale, perfecto Coño A la primera Bueno, a la primera Hostia Esto no puedo atravesarlo yo con el... Con el... Con el dash, ¿eh? ¿Hola? ¿Pero qué haces, gerir? A ver Me cago en Dios Esta parte sí es asquerosa Ay, Dios mío Me cago en la puta Bueno, hay un banquito por aquí Es que si me muero Tengo que empezar desde atrás, ¿eh? A ver Tengo que ir a la derecha No puede ser No puede ser, güey Esta parte del juego está hecha Una mala hostia Ahora, que bien Mierda Gerir, por favor, ¿eh? Gerir ¡Ay! Bien A ver, un momento, ¿eh? Esta parte creo que La puedo pasar Con un poquito de habilidad Correcto Ufff ¡Ufff! Ufff No, ¿qué haces? ¿Por aquí qué hay, tío? Ah, vale, vale Esto es otro camino Podría haber ido por abajo, tío Pero bueno Me estaba un poquito arrepintiendo De empezar este sitio, tú Sí Vale Pues, en verdad Ya tenemos abierto Vale Al siguiente piso Pero voy a descansar Debería matar a histócratas Estos de mierda Vale Vamos para arriba, tío Joder Con las cuchillitas Pestadillas, tío Hola ¿Qué, qué, 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 qué? No, pero... Uf, banquito, chaval ¿Algo por aquí? No Vale, creo que ahora sí que viene lo bueno ¡No! Jerier No, es que no puedo saltar doble Si empiezo saltando doble, la cago Espera A ver, aquí no me importa morir, ciertamente Porque tengo el banquito al lado Ah, sí, perfecto ¡Uh, Dios mío! Qué buena Eh, aquí hay un truquito No, lo he hecho mal No, lo he hecho mal Empiezas a rebotar aquí Rebotas de las luces Y luego rebotas de los pinchos y subes Ah, qué rabia Espérate, ¿eh? ¿Dónde voy? Por aquí, ¿no? Diría que es por aquí Shit A ver, Jerier ¿Quieres hacer las cosas bien, mendrugo? Me cago en la puta A ver No es difícil, coño Ahora Qué difícil no es Este pincho no lo vi Dios A ver Joder Al puto límite Ay Pero estoy avanzando A súper buen paso Creo que es aquí Me cago en la leche Pero que Me cago en la leche De verdad A ver Ay, hay unos problemas En el movimiento No 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 Lo tenía Pero bueno ¿Cómo cruzo eso? La pregunta es ¿Es por ahí? Sí, ¿no? Joder Pero Al final metí el tío ¿Eh? Ay Bien Coño Si no es difícil Una vez que te lo hacen No, no era difícil ¿Qué? No puede ser Ah, sí Si me da Si me da energía, eh Me da alma Cuando me mato con los pinchos Pensaba que no Perfecto Perfecto Quita el petardo De en medio Ah, creí que había algo Por allí Me cago la leche Quita, coño ¿Esto? ¿What? ¿Esto cómo era? Ah, vale Lo recuerdo No sé No sé si era exactamente así Pero yo lo hago así Porque soy un bro Pero, tío Un momento ¿A ver? ¿Tengo que ir ahí? A ver Sí, sí que me da alma Cuando me mata Cuando me mata la cuchilla Ah, vale Cojones A la derecha Pero No tengo dónde ir Ah, coño El vuelo de cristal Heria Es tontísimo, hermano ¿What? Vale, vale Izquierda Mierda Me ha dado En el puto filo, eh Lo tenía ya Bien Sacamos la información del bicho Qué guay Un poquito de paz Qué gusto Ah, vale No, hay que ir Con vuelo de cristal Madre mía Voy a viaje Hay que seguir Mierda Esto creo que es el final, eh Hay un camino aquí Y otro por la derecha Ah, mira Esto me hará falta Hasta el infinito Y más allá Mira Aquí está El rey blanco No hay precio tan alto Ay, coño Inspeccionar Ningún pariente brillará Solo habrá una luz Que se enfrentará a las tinieblas El Wim se convertirá en el guía Y las mentes se expandirán Para aportar Para entregarse La promesa de la eternidad Y la carga en la progenia maldita ¿Y qué hay que hacer aquí? Ah, vale Coño El otro trozo Alma del monarca Papito Y ya está Alma del Wirm Alma de raíz Corazón vacío Ya está No había ¿No hablabas con él o algo de eso? No lo recuerdo Igual me he dejado algo En el castillo blanco ¿Me he dejado algo? Dejadme en los comentarios Porque no me acuerdo sinceramente Me puedo equipar eso Creo, ¿no? Alma del monarca Cinco Marcas de La muerte sagrada Que simboliza la unión Entre los seres superiores El portador absorberá lentamente El alma interminable Que contiene Abre el camino Al lugar de nacimiento ¿What? No me acuerdo que es nada Tengo que verlo Tío, me sonaba Que había un combate Contra dos caballeros blancos Y luego hablabas con el jefe Con el rey Me sonaba mucho de eso No sé por qué ¿Será que lo vi en algún vídeo o algo? No sé Dejadme en los comentarios Si me he dejado alguna cosita, gente Y siento mucho Lo de la llamada intermedio Por la mañana Vale, yo estoy grabando Son las 10 de la mañana ahora 9 y media Más o menos cuando empecé Pero siempre suele llamarme a alguien ¿Vale? Suele llamarme a alguien Tema de trabajo Cosía así Y esta vez ha tocado mi gestor ¿Vale? Para solucionar los problemillas Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás